Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los Deportes del Nuevo Gero, ha sido Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, parecía una tontería, pero como ha crecido esto, créanme, yo siempre estoy revisando redes sociales y esto ha crecido a un nivel tremendo y no me sorprendería que se convierta en realidad. O sea, cuando Kamaru Osman vio que Wonder Boy Thompson se había quedado sin oponente luego de que Mitchell Pereira no diera el peso para su pelea, pues se ofreció como rival para Wonder Boy Thompson y dijo en mis tiempos de campeón siempre quise enfrentarlo, pero nunca se dio la posibilidad. Ahora que le están buscando oponente y yo también creo que es el momento justo. Vamos a hacer esta pelea. Lo increíble es que Wonder Boy Thompson respondió y de forma afirmativa. Let's go, baby. Vamos, vamos a hacer esta pelea. Evidentemente, ambos han dado su visto bueno y yo me pregunto, como siempre les digo, si esta idea fue nacida del cerebro de Kamaru Osman o fue sembrada por alguien de la UFC en el cerebro de Kamaru Osman. O si alguien le susurró al oído a Wonder Boy, ¿te van a hacer un reto? Responde afirmativamente. Porque esta es una pelea, créanme, que es coestelar de cualquier pay-per-view o estelar de cualquier five night. Este sábado, por ejemplo, en Nashville, en Tennessee, vamos a ver una pelea protagonizada por Corey Sanhagen y Rod Font. Por supuesto, al principio era Corey Sanhagen y Umar Norma Omedov. Pero ustedes me van a decir a mí que una pelea de Corey Sanhagen y Rod Font es superior a una pelea de Wonder Boy Thompson y Kamaru Osman. Ni en sueños. Pero aparte, esta es una pelea que produciría algún primer rival para el ganador entre Leon Edwards y Colby Covington cuando esta pelea se dé. Todo apunta a que va a ser Nueva York. Pero miremos la pelea como tal y te pregunto, ¿te gusta verla? A mí sí. A mí sí, porque estamos hablando de dos peleadores históricos. Wonder Boy pasará a la historia como uno de los grandes strikers de todos los tiempos de esta empresa. Y Kamaru va a pasar como uno de los grandes campeones. No te engañes ahora que está en horas bajas. Hay que ver al hombre por lo que ha sido en su mejor momento. Y en su mejor momento, Kamaru fue muy bueno. Espectacularmente bueno. ¿Podrá Kamaru recuperar la grandeza? Quién sabe. En la primera pelea contra Leon, ganó cerrado, pero ganó. En la segunda pelea, la patada infernal. Que después repetiría de alguna forma Justin Gage, su compañero de establo. Y finalmente, una tercera pelea donde Leon ganó. Y ganó bien. Y aquí es lo que viene, lo que muchos señalan. Estilísticamente, estilísticamente, la pelea es sobre el papel un problema para Wonder Boy. Una tormenta para Wonder Boy. Porque hemos visto que Wonder Boy, con 40 años, cuando enfrenta a un grappler, lo vimos como cuando enfrentó a Abraham Muhammad, o cuando enfrentó a Gilbert Bones, tiene muchos problemas. Un buen luchador, un buen maestro de jiu-jitsu, le causa problemas a un Wonder Boy que ya no tiene los movimientos de antaño. Que es atrapado en su salida. Pero cuando Wonder Boy enfrenta a un striker, como le pasó contra Kevin Holland, que no tiene esa capacidad de piso, pues demostró que todavía le queda para seguir ganando. Le queda para seguir siendo importante en la empresa. Por eso la pelea de Michel Pereira ilusionaba tanto. Porque era una pelea de dos strikers puros, de dos strikers de volumen, de fuerza. Es una desgracia que esta pelea se haya caído, es la verdad. ¿Qué trae Camaru? El Camaru de un tiempo atrás hubiera hecho lo mismo que Durinho, por ejemplo, contra Wonder Boy. Y esta pregunta no tendría sentido, ni la pelea tendría sentido. Porque el excelso luchador que es Camaru Osman, así como lo hizo Durinho, también hubiera llevado al piso a Wonder Boy Thompson. Y allí lo hubiera dominado inmisericordemente. Ah, pero lo que nos dice la última pelea de Leon Edwards y Camaru, es que Camaru tal vez ya no tenga esa capacidad de llevar a su oponente al piso como solía hacerlo. Como lo hizo con Jorge Masvidal, como lo hizo con tantos y tantos rivales que enfrentó en el pasado. De hecho, el propio Leon Edwards le propinó un takedown a Camaru Osman. Camaru no es el mismo y esto es lo que ecualiza la pelea contra el cuarentón. con Wonder Boy Thompson. Porque Thompson todavía se mueve lo suficiente como para ser efectivo. Y Camaru ya no tiene la movilidad ni la potencia de antaño para llevar al piso. No es que no pueda hacerlo. Quizás lo haga, pero existe la duda. ¿Por qué no lo hizo contra Leon? Que también, como tal, es un striker que no tiene esa superdefensa. Yo creo que esta es una pelea que sembrada o nacida de forma libre del cerebro de Camaru y respondida afirmativamente por Wonder Boy Thompson puede ser incluso superior a la de Mitchell Pereira y puede traer a un retador directo. Ustedes se imaginan, por poner un ejemplo, que Colby Covington le gana a Leon y se convierte en campeón. Y Camaru Osman le gana a Wonder Boy y se convierte en retador. Vendría una teología, pero inversa. Vendría una teología donde Camaru sería el hombre desfavorecido. Donde Camaru estaría mirando a Colby como campeón. Cuando Colby estuvo dos veces mirándolo a él como campeón. En fin, todavía es muy pronto para decir que esta pelea se va a dar. Pero algo me dice a mí que al menos UFC la está pensando. La está pensando porque intriga. La está pensando porque tanto Camaru como Wonder Boy no son dos niños. El tiempo se acaba. Porque tanto uno como otro, por el tiempo que llevan en la empresa, cobran buena plata. Y hay que justificar el rival. Y hay que justificar la velada. En fin, son muchos los elementos que me dicen a mí que esta pelea es posible entre Camaru y Wonder Boy Thompson. Y tú, ¿querías verla? ¿Cuáles son las verdaderas oportunidades de uno o del otro? ¿Y el ganador será reconocido como retador directo al campeón? Dame tu opinión aquí. En Cerebro en los Deportes. Tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Muchas bendiciones. Y muchos likes. Si te gustó, comparte mi video. Ayúdame a crecer. Y si estás por aquí de casualidad, pues nada. Te doy las gracias. Y te pido que si quieres, pues te suscribas. Actives la campanita. Y seas parte de la familia. Gracias. 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 Gracias.